En los últimos días el viento ha sido protagonista en nuestra ciudad llegando a alcanzar los 90 kilómetros por hora. Según informa el proyecto Mastral, el viento irá a menos en los próximos días y remitirá totalmente la próxima semana. Tras dos jornadas de viento muy fuerte, en Torrevieja parece que tiende a remitir y ya no se esperan rachas intensas en los próximos días. Pero antes de remitir, el temporal ha dejado rachas que han rozado los 90 kilómetros por hora. En torno al mediodía del jueves se registraba una racha de 87 kilómetros por hora en la zona norte de la ciudad y se superaba los 70 en el resto del término municipal. Y ha sido en el norte de la ciudad donde se ha producido uno de los sucesos más destacados relacionados con el viento. El cartel del centro comercial Torre Marina caía, aunque, por suerte, lo hacía en un descampado por lo que no ha provocado daños personales ni materiales más que el propio del cartel. A lo largo de la tarde, varios operarios trabajaban para retirar el cartel situado muy cerca de un colegio de la localidad. Más allá de este incidente, se han registrado también varias caídas de ramas y de árboles sin que haya constancia de daños personales. El viento de estos dos últimos días se une al temporal de viento que afectó también a prácticamente todo el país durante el fin de semana y que dejó rachas de hasta 76 kilómetros por hora en Torrevieja. Según las previsiones, el viento irá a menos en los próximos días y remitirá totalmente de cara a la próxima semana. Sin embargo, pese a que en los próximos días continuará el viento, se registrarán rachas moderadas, pero no tan fuertes como las de estos días.